Cuando sucede un apagón, todos queremos que la electricidad funcione lo antes posible. En ocasiones, con simplemente apagar y prender los interruptores, su servicio eléctrico puede ser restaurado. El proceso es sencillo y solo le tomará un par de minutos. Es mucho más rápido que esperar a que un técnico llegue a su casa para investigar el apagón. Algunos indicios de que el apagón podría ser resultado de una apertura del interruptor son, por ejemplo, su servicio eléctrico se interrumpió mientras utilizaba aparatos de alto consumo, como una secadora de cabello, un calentador portátil, aire acondicionado, un horno de microondas o una secadora de ropa. Solo alguna parte de su casa no cuenta con electricidad. Por ejemplo, tiene servicio eléctrico en las recámaras, pero no en la cocina, o en la primera planta de su casa tiene electricidad, pero en la segunda planta no. O sus vecinos tienen servicio eléctrico, pero usted no. O si usted tiene un medidor digital y puede ver números destellando, esto indica que su medidor está recibiendo electricidad. Si por lo contrario, su medidor no tiene números destellando, su medidor no está recibiendo electricidad. Los interruptores son uno de los mecanismos de seguridad más importantes en su hogar. Cada vez que el cableado eléctrico lleva demasiada corriente, los interruptores se abren y cortan el servicio eléctrico, hasta que el problema sea arreglado. Sin los interruptores, no habría nada para evitar que 50 amperes de electricidad pasaran a través de un cable de 15 amperes. El permitir que demasiada electricidad fluya a través de un cable puede aumentar el riesgo de incendios. El panel eléctrico que contiene los interruptores a menudo se coloca en un lugar discreto, como en el armario, el garage o el sótano. Los interruptores se apilan en el interior del panel y tienen una palanca o un botón el cual pone cada uno de los interruptores en la posición de ON u OFF. En la parte superior del panel eléctrico, también verás un interruptor grande denominado interruptor principal, el cual controla la electricidad que reciben los demás interruptores. En algunas áreas, el interruptor principal puede ser encontrado fuera del edificio, cerca del medidor eléctrico. Asegúrese de revisar su interruptor principal junto con los demás interruptores en el interior de su casa. Cuando un interruptor se abre, el interruptor se pone en medio o en la posición de OFF. Antes de intentar apagar y prender los interruptores, asegúrese de apagar o desconectar todos los aparatos que estén conectados a este circuito. Asegúrese de que no haya condiciones peligrosas antes de intentar restaurar la electricidad. Para restablecer la electricidad de un interruptor que se ha abierto, empuje el interruptor hasta la posición OFF y luego empuje de nuevo hasta la posición ON. A menudo, cuando no puede restablecer un interruptor, es porque el interruptor no está en la posición de OFF. Si una vez que usted ha restablecido el interruptor, este se vuelve a abrir antes de que usted encienda o conecte algún aparato en este circuito, es posible que este interruptor tenga que ser reemplazado por uno nuevo o puede existir alguna falla grave en el cableado. En ese caso, es importante comunicarse con un electricista calificado inmediatamente. Ahora, si su interruptor se vuelve a abrir después de conectar o encender algún aparato en este circuito, entonces este interruptor puede estar recibiendo muy poca o demasiada electricidad. Si usted ha restablecido sus interruptores y sigue sin electricidad, por favor llame a Rocky Mountain Power a cualquier hora al 1-877-508-5088 para reportar el apagón. Nosotros enviaremos a un técnico para investigar el apagón lo antes posible. Hagamos brillar las soluciones.